Saludamos este día a la comunidad ITCA, estamos celebrando el Día del Medio Ambiente. La Escuela de Civil ha colaborado para esta celebración y los alumnos, sobre todo, ellos han realizado el evento. Ellos han construido el aprendizaje este día. Muchas gracias a la Escuela de Civil, al Ingeniero Jacinto, a las autoridades que nos acompañan. Ha sido un día muy bonito y hemos disfrutado este día. Y también hacemos un llamado para que cuidemos el campus del ITCA, pongamos la basura en su lugar, cuidemos nuestros árboles, nuestros animalitos que hay en ITCA. Y bien, muchas gracias por este hermoso día. Queremos agradecer particularmente a los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil y Arquitectura, porque ellos son los protagonistas en la celebración de este Día del Medio Ambiente. Cabe indicar que hay diferentes actividades que ellos han preparado, por ejemplo, lo que es la vegetación, las plantas, así como también exposición de pinturas, maquetas, donde se armonizan todo con el medio ambiente. La idea es hacer conciencia en esta generación para que tomemos en cuenta cómo nosotros podemos contribuir a minimizar el impacto que generamos como seres humanos al medio ambiente. Y de esa manera hacerlo más agradable y, lógicamente, pensar también en las futuras generaciones. Así que queremos agradecer igualmente a todas las autoridades que, de alguna manera, nos han colaborado para que sea realidad este evento. Muchas gracias. 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 Gracias.